Yo en la capital tengo que decir que son unos datos muy positivos, porque estamos hablando que el número de desempleados en la ciudad de Albacete ha descendido en 1.274 personas, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando porque aún hay 16.220 albaceteños que están esperando una oportunidad de encontrar un puesto de trabajo, pero este descenso significa que estamos en el cambio de dirección, bueno, positivo, y que las medidas que se están adaptando son las medidas correctas, medidas positivas, pero vuelvo a insistir, medidas que suponen un aliciente, pero no una bajada de brazos para poder seguir estimulando la creación de empleo. Y hay un dato muy singular en la propia capital de Albacete, porque la ciudad de Albacete se ha convertido en el mejor dato de bajada del paro, tanto a nivel provincial, a nivel regional, como a nivel nacional. Estamos hablando de un descenso aproximadamente del 7,28%, lo que supone estar por encima de la media de las tres administraciones públicas. Por tanto, datos positivos, datos positivos que hay que sumar, que respecto a la tasa interanual, también supone un descenso de 2.097 personas que han encontrado un puesto de trabajo, y por tanto tenemos que hacer un análisis positivo de que los albaceteños se están volviendo a incorporar al mercado laboral.